Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos, tenemos cositas importantes que comentar de Legends que van a venirse próximamente Que la verdad es que son importantes de saber y así que hoy quiero que todo el mundo esté atento Porque esto es verdaderamente importante, ¿vale? Vamos a ir rápido a Twitter, ¿vale? Que tenemos aquí las cositas para comentar Porque todo ha sido por Twitter lo que ha pasado, así que vamos allá, ¿vale? Lo primero de todo, ¿vale? Os recuerdo que me podéis seguir en Twitter Me llamo Alex Martiz, igual que aquí, me podéis seguir, ¿vale? Es importante que me sigáis porque muchas veces publico las cosas ahí Y bueno, a lo mejor no subo un vídeo o lo que sea y lo dejo aquí publicado en Twitter Y entonces la gente que está solo en Twitter lo ve, ¿no? Entonces, respecto a lo que os subí el miércoles ante ayer Explicando que habían quitado lo de los Saibamans, ¿vale? De que íbamos skipeando, ya no nos daban energía extra por skipear, ¿no? Como por ejemplo que puse el ejemplo de gastando 100 de energía, pues podían darte 20, 30 o 40 de energía O sea que gastabas 60 de energía o 70 de energía por valor de 100, ¿vale? Que eso lo quitaron ¿Por qué lo quitaron? Pues bueno, hoy nos lo han explicado Han hecho un comunicado, ¿vale? Luego explicaremos el por qué han hecho el comunicado Que esto lo explicaré luego al final del vídeo Bueno, esto es básicamente porque el juego consideraba que esto era una forma injusta de ganar puntos en la guild, ¿vale? Había mucha gente que por lo que fuese podía tener mucha energía o lo que sea Y bueno, pues a la hora de sumar puntos en la guild El tema de las bonus battles Daba muchísimos puntos a una guild Y eso podía ser injusto para las guilds Porque se farmeaban muchos puntos a través de ahí Entonces han decidido quitarlo, ¿vale? Para hacer un juego más justo Y para que no se pierda la energía conseguida Lo que nos van a hacer es que en cada let's fight, ¿vale? Que es una misión diaria, hacer un let's fight mínimo al día Nos van a dar 5 en la primera, 5 en la segunda y 10 en la tercera De forma que la tercera, que es la del Super Saiyan 3 Va a quedar de forma permanente, ¿vale? Así que ahora a la hora de farmear Friendship También esto nos favorece a todos porque vamos a farmear mucho más rápido la Friendship Porque son 3 stages diarias Aparte de que de hacer estas 3 stages diarias nos van a dar 20 de energía extra Esto está muy bien Está muy, 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 muy bien, ¿vale? Así que resumen rápido Nos quitan la energía que nos daban por X energía gastada Para darnos energía asegurada Añadiéndonos una stage más de let's fight Y aparte que en las bonus battle de quitarnos la energía esa que nos podían dar extra Nos han subido el drop bastante, ¿vale? O sea, antes por 10 de energía nos necesitaban 600 Ahora dan alrededor de casi 900.000 Así que el drop sube Nos quitan un poco de energía Pero nos dan más energía Y nos dan más formas de farmear la Friendship Esto me parece La verdad es que un punto a favor del Legends Luego depende de tus criterios Como lo quieras valorar o no lo quieras valorar Ay, pero es que a mí me gustaba mucho farmear aquí Y la energía que daban pues me venía muy bien Aunque yo gastaba más de la que me daban al final Pero, ¿vale? Pero ahora, pues bueno La parte buena es que te dan una energía que es 20 extra diariamente Y aparte que si vas a skipear en la bonus battle Te van a dar más souls, ¿vale? Que es lo que al final vas a skipear, ¿no? Que vas tú a por las souls ¿Vale? Así que eso es el primer punto Si no lo entendéis Alex, quiero que me digáis Alex, quiero que me expliques esto Y me hacéis una pregunta Pero en los comentarios Yo os lo intentaré explicar Dándoos mi punto de vista, ¿vale? Todo lo que no entendáis Me lo preguntáis Por los comentarios Estoy atento Siempre os contesto Siempre leo vuestros comentarios Quizás no conteste a todos Pero siempre leo todos los comentarios, ¿vale? Siempre intento dar like O lo que sea Me lo preguntáis Alex, no entiendo esto Me lo explicas Y yo te lo vuelvo a explicar Porque a veces yo Mi forma de explicarme Es un poco inútil Y no sé explicarme En algunas ocasiones Entonces me lo preguntáis Y yo os lo explico ¿Vale? Siguiente Por lo que parece Van a venirse tres nuevos Zenkais Porque ya sabéis que Toshi Que siempre que juega con algún personaje En algún evento Ese personaje acaba viniendo Zenkai Hace mucho tiempo Toshi sacó en un videotipo de estos A un Bardock Super Saiyan Ese Bardock Super Saiyan En cuestión de un mes recibió Zenkai En la Jamfesta Se llevó a Vegetta Super Saiyan God Se llevó al Trunks del Futuro Super Saiyan 2 Y se llevó al Piccolo EF Zenkai Esos tres han llegado como Zenkai Y esta vez nos ha sacado Tres personajes Que son de Loe Un equipo que literalmente Ahora mismo no está en sus mejores horas Entonces Te han sacado ahora mismo El Zenkai del Freezer LF El Metal Cooler Red Y el Freezer Forma Final Yellow Así que posiblemente O puede venirse los tres Zenkais O posiblemente se venga uno de los tres Zenkais El que más papeletas tiene para pillar Zenkai Obviamente es el Freezer LF Porque sería el Meta Breaker en ese equipo ¿No? O sea, iría el que rompería el equipo sin duda Así que Tendremos que estar atentos A ver que vendrán las próximas semanas Con el tema del Loe Pero por lo que parece Tres posibles Zenkais Yo opino que solo será uno Pero si llegan tres Pues sin duda esto rompería el equipo De una manera brutal ¿Vale? Con tres Zenkais Así que Bueno Pues prepararos ¿No? Por lo que se pueda venir Porque tiene pinta de De romperse el equipo Loe Y luego pues también El Revamp Que va a recibir el evento De la segunda forma de Cell Así que Cell Va a recibir también Un Zenkai Próximamente Esto lo tenéis en las news Va a pasar igual que todos O sea, igual que el Freezer Primera forma Va a pasar igual Lo mismo que el Vegetta Scouter Amarillo Va a pasar igual que Nappa Que Raditz Etcétera ¿No? Bueno, etcétera no Porque no hay más Así que Van a venir también El Zenkai Del Célula Primera Forma ¿Qué va a pasar con este Célula Primera Forma? Que Supongo que van a sacar Más Zenkais a Androides Porque si no No lo entiendo Porque ahora mismo Te acaban de sacar Hace dos semanas El Zenkai O tres semanas El Zenkai del Androide 21 Y claro Yo no creo que este Cell Sea capaz de De quitar alguna support Como es el Androide 21 A no ser que lo cheten muchísimo Pero lo dudo muchísimo La verdad Así que habrá que ver Qué pasa con este Cell Quizás sea más Centrado para regeneración Pero es que en regeneración También entra la 21 Así que Pues no sé Qué pinta ahora mismo Este Cell Está guay Porque es un personaje Free to play Otros van a dar Mil cristales Alrededor de mil cristales Por farmeároslo Así que está muy bien Pero ¿Qué queréis que os diga? Quizás no era el mejor momento De este Del Zenkai De este hombrecillo Ahora mismo ¿Vale? O sea Estas cosas Pues las tenéis en las news ¿Vale? Tenéis la de las bonus battle Que está en las news Así que si queréis ir a chequearla Chavales Pues podéis ir a chequearla Que es importante Y luego también tenéis El de El Cell Que también vendrá Próximamente O sea Vendrá a partir del día 10 O sea En 5 días En 5 días El día 10 Cae en Miércoles Así que obviamente Pues el miércoles Va a venir el Zenkai Del Cell Y luego pues también Lo que os oíse ya hace unos días El evento de Satán Que son 500 cristales 50 cristales diarios Que la verdad es que vienen muy bien Es una stage que os tenéis que hacer diaria Y son 50 cristales Que la verdad es que Pues que queréis que os diga Vienen muy bien Luego Eh También Os quiero explicar ¿Vale? Esto es una pequeña reflexión Por vivir estos días Que yo no quería hacer un vídeo Porque no me quería meter en salseos Y pues quería haceros una pequeña reflexión De lo que ha ido sucediendo estos días ¿Vale? Estos días Por lo que parece La gente ha decidido hacer un pequeño boicot A Legends Por el único hecho De que Eh Bueno Habían quitado La energía De Habían de dar tanques de energía Con el tema De De las bonus battle Y la gente Por lo que parece Se había medio mosqueado Un poquito Y decidieron ir todos En plan boicot Como unos monos Literalmente A La play store O a la apple store Para Eh Bueno Bajarle la puntuación E intentar dejar al Legends Con una estrella roja Por Con una estrella roja Bueno no Estella roja es por el Legends Se me ha ido la olla Y vale Entonces ¿Qué pasa con eso? El Legends Pues se ha visto obligado A que algo Que iba a hacerlo Que iba a anunciarlo El miércoles Se ha visto obligado A anunciarlo Antes de hora Por el simple hecho De que la gente No ha tenido paciencia Y no ha esperado Al día En el que ellos Hiciesen oficial Todo lo que vendría En el mismo día ¿No? Entonces ¿Vale? Porque está Esto de hoy Que te han anunciado Te lo explican Un miércoles Junto a la actualización Más otras cosas Que te tienen que explicar Entonces tú te quedas En plan Hostia que bien ¿No? Muchas cosas buenas Pero ahora claro Ahora al ver Que la gente Es una impaciente De la vida Y se lleva todo el mundo A quejarse Pues Es en plan Ok ¿Vale? Ok Pues tenemos que anunciarlo ya Porque la gente es impaciente Y no se pueden esperar ¿Vale? ¿Qué pasa? También se han quejado Del tema de La falta de contenido en el juego La falta de contenido en el juego Yo también apoyo eso Porque yo chavales Como veis Yo intento subiros Vídeo diario Y yo Literalmente Ayer por la mañana Yo iba a grabar un vídeo De Dragon Ball Legends Como todos los días Cuando llego de trabajar Vengo a grabar un vídeo De Dragon Ball Legends Y digo Bueno pues vamos a ver Que pasa hoy Literalmente estuve media hora Al ordenador Mirando DBZ Space Mirando el juego Mirando esto Mirando lo otro Y digo ¿Qué subo hoy? Que no sea un showcase Y subo mirando la pantalla A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hasta que llego un punto En el que dije Hoy no subo vídeo De Dragon Ball Legends Porque es que no tengo Nada que subir No sé qué subir De Dragon Ball Legends Si no es un showcase De algún personaje Entonces No me apetecía Ya subir un showcase Del personaje Entonces Tuve que dejar El vídeo para más adelante Para ver qué acababa Siendo el día Al final ayer Me sacaron lo del torneo Y eso me salvó Y os pude subir un vídeo Y pude seguir Subiendo un vídeo diario Y pues tampoco Lo pude subir Bueno tampoco También pude subirlo Pero tampoco Pude subir algo Que Dijese Hostia Vale Esto es importante Para el juego Os tuve que subir algo Que vendrá dentro de un mes Vale O sea es un poco de información Que yo creo que es importante Pero es algo que vendrá Dentro de un mes No es algo actual Vale Entonces Es algo que también Es quizás Un poquito F Así que También La otra parte Por el tema Del boycott Es por el hecho De que hay Muchos mods Ya en el juego Y el juego Se convierte Ya en algo Prácticamente Imposible De jugar Vale Los mods Están provocando Ya Que estamos llegando Ya al punto En el que la gente Ya está empezando A dejar el juego Porque en PvE Es súper injusto Y en PvP Es más injusto Aún que en PvE Vale La gente está empezando Ya a dejar el juego Por culpa de los mods Sé que mucha gente Que está viendo este vídeo Utiliza los mods Y yo No soy quien Para decir que utilicéis O no lo utilicéis Los mods Pero por culpa De esa APK Que trae el mod La gente está Dejando el juego Y la gente está Empezando a valorar De forma muy baja A Legends Yo no os voy a pedir Por favor Dejad de utilizar mods Porque yo no soy quien Para pedíroslo Vale Yo no soy quien Yo siempre soy una persona Que os sube vídeos De Dragon Ball Legends Os sube algún personaje Os sube las noticias Y poco más Yo no soy quien Para decirte Dejáis jugar con los mods Pero Por culpa de eso La gente está dejando Porque la gente Va a jugar PvP Y sobre todo El último día Que la gente Se está jugando al top 10.000 Se está jugando al top 1000 Se está jugando al top 3000 Lo que sea Se está jugando incluso El top 1 De repente Estás jugando una partida Y estás grabándola muy bien Estás jugándola muy bien Y Te empiezan a laggear La partida de forma a propósito La gente se va Te sale un draw Te pierdes la partida Eh Lo que sea Esto, lo otro Y estas son cosas Que a la gente Le desmotiva a jugar Vale Son cosas que a la gente Le desmotiva a jugar Luego Eh Ayer Antes de ayer Yo quería grabaros El showcase del Gohanpur ¿Vosotros visteis los combates Que me salieron? Sí, me salieron buenos combates Combates contra gente Que tenía equipos Literalmente bajos Deleznables La gente que tenía equipos Medio decentes La gente Esa me provocaba Me hacía lag intencionado Me saltaron 3 draws Cuando grababa Pero no los quiero sacar en vídeo Porque digo ¿Esto qué es? Un buscando hackers O un buscando O un showcase Del Gohan Super Saiyan 2 Spur Y esas partidas Las tuve que borrar Porque yo no quería Que saliesen draws ¿Vale? Y Y fue pues Un cúmulo en mi cabeza Que digo yo Buah Es que estoy Literalmente llevo Dos horas Para grabar un vídeo De Dragon Ball Legends Y no puedo encontrarme A hackers No puedo encontrarme A peña que utilizamos Y eso fue horrible Fue horrible De verdad Fue horrible El miércoles fue un día Horrible de grabación Para mí ¿Vale? Y luego en los directos ¿Por qué te lo has pasado? ¿Por qué te lo has pasado? Ay Alex Pero es que no tengo tiempo Para jugar Es que si no ¿Qué hago? Es que no tengo tiempo Para jugar Entonces yo ¿Por qué tengo que estar Una hora jugando Ese juego? Para que tú En dos toques Te lo pases Eso es muy injusto Amigo Es muy injusto Por culpa de esa La gente está valorando Mal en Legends Por culpa de esas acciones La gente está empezando A valorar mal en Legends Y la gente se está empezando A ir del juego Por culpa de esa gente Gente que son tramposos Por culpa de malas decisiones En el juego Y por culpa de que la gente Es un impaciente Por no esperar A que haga las noticias oficiales Y obligar al juego A que te hagan las noticias Con antelación Por esos tres problemas La gente se está empezando A ir del juego ¿Y quién está matando el juego? ¿Los desarrolladores O nosotros? Los desarrolladores Tienen su culpa Sí No voy a ser un defensor De nadie Pero nosotros Yo me incluyo Y todos Porque aquí todos Estamos en el mismo saco Tenemos más culpa Que los desarrolladores del juego Porque somos unos impacientes Y solo sabemos Que quejarnos del juego ¿Vale? Solo sabemos Que quejarnos del juego El juego tiene que Seguir su transcurso ¿Vale? El juego tiene que Seguir su transcurso Y tiene que seguir Haciendo sus mil historias Así que Por favor os pido Por favor os pido Que tengamos paciencia De forma Ordenada Eficiente De forma De gente Que somos del año 2021 Con dos dedos de frente Incluso te diría Que yo tengo cuatro dedos de frente ¿Vale? Porque es mi frente Mi frente es muy grande Así que cuatro dedos de frente Vamos a hacer las cosas bien Yo esto no se lo he dicho a nadie Simplemente lo conté en un directo Y ya está Pero yo El día Que me encontré Un montón de hackers Grabando un vídeo ¿Sabéis qué hice Cuando acabé de grabar el vídeo Y lo subí a YouTube? Fui al contacto De Bandai De Dragon Ball Legends Y les escribí El problema Que estaba ocurriendo Y por favor Que les puse Que hicieran igual Que el Dokkan Battle Gente Que utiliza mod En PVE Baneado Fuera No los queremos Aquí en el juego Baneados ¿Vale? Esa gente baneada Y que empiecen a tener Dos dedos de frente Y que empiecen a escuchar Más a la comunidad Que empiecen a hacer Más caso a la gente Que empiecen a ver Los problemas reales del juego Los problemas de los mods Los problemas del PvP Que empiecen a escuchar Un poco a la gente ¿Vale? Que empiecen a escuchar Yo no esperaba Que ellos me contestasen De forma directa Yo esperaba Que ellos me contestasen De forma tipo bot Ok Tenemos en cuenta Tu opinión Más adelante No sé qué No sé cuántos Y tal ¿Vale? Pero por lo que parece Es que No me han respondido Al correo Porque normalmente Tardan varios días En responderte Pero es que Literalmente Hoy te acaban de demostrar Que ellos están atentos A todo lo que pasa En las redes sociales Del juego Literalmente Un día Un día de quejas Por Twitter Ha provocado Que Legends En su cuenta oficial Haga un comunicado Respondiendo a todo el mundo De lo que se ha quejado En Twitter Literalmente Un día ha pasado Y Y tenemos una respuesta ¿Vale? O sea Chavales Ellos son conscientes De los problemas Que pasan en el juego Son conscientes Y ellos cuando Y ellos tienen su Programa De X fecha Hacer esto Esto Lo otro Esto Lo otro Esto Lo otro Enero Ha sido un mes bajo De contenido Un mes muy bajo De contenido Pero lo comparamos Con 2019 Y en 2019 Nos trajeron 5.000 cristales 6 cuantos cristales Se han traído este enero 14.000 cristales 14.000 9.000 más Que el año pasado Y la gente ¿Qué ha hecho? Ir a la cuenta pública De Dragon Ball Legends Ir y quejarse De que este mes No han dado cristales No han dado cristales No han dado cristales No han dado cristales Enero es un mes bajo Para todos los juegos Pocos juegos Se van a salvar De contenido Para enero Pocos juegos ¿Por qué? Porque ha venido diciembre Y en todos los diciembre Siempre te lo explotan El juego Y dieron más de 20.000 cristales El mes pasado Y este mes Han dado 14.000 El mes de enero El bajón Es notorio Pero lo comparas Con el año pasado Y ni nada que ver Con el año pasado Pero nada Absolutamente nada que ver Con el año pasado El juego sigue su transcurso ¿Vale? Sigue su transcurso Poco a poco Entonces pues por eso Os pido que seamos Personas con dos dedos de frente O en mi caso Con cuatro dedos de frente Por mi frente Y que hagamos las cosas ordenadas No en forma de monos Que no tenemos Cuatro años Chavales Tenemos Estamos civilizados ya creo ¿Vale? Estamos civilizados Y si me venís Y me contáis Alex Es que está el tema De los Zenkais Sí Vale El tema de los Zenkais Puedes apoyarlos O no los puedes apoyar Pero el tema de los Zenkais Ha provocado Que el PvP A día de hoy Sea un PvP Más ordenado Sea un PvP Más justo Sea un PvP Bueno justo Entre comillas Pero sea un PvP En el que hay muchos equipos Meta en el juego Literalmente chavales En todo 2020 En todo 2020 Solo hubieron Literalmente Mira A principios de año De 2020 Solo existía un equipo En el juego Solo los equipos En el juego Que eran Ryzen Y Movies Luego cuando vieron Aniversario Que equipo existió Además Fusiones Future Y un poquito GT Que GT poco a poco Se fue diluyendo Pero ya habían Cuatro equipos En el juego Ryzen Movies Eh Future Y Fusiones ¿No? Dicho Ryzen Movies Future Y fusiones ¿Vale? Habían cuatro equipos Luego ¿Qué pasó? Empezaron a sacar Zenkais Empezaron a meter un Zenkai de esto Un Zenkai del otro Y tal Luego esos equipos Había que sumarle Hybrid Legends Había que sumarle Vegeta Family Había que sumarle Son Family Había que sumarle Saiyans Había que sumarle Luego Androides Luego había que sumarle Super Saiyan Había que sumarle Equipos monocolor Blue Blue Pur Yellow Green 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 Yellow Purple Blue Había que sumarle Female Warrior Luego de eso Había que sumarles Movies Que se había Había sido reforzado Había que sumarle Una gran cantidad De equipos Que poco a poco Iba reforzándose Entonces pasamos De que a principios De 2020 Hasta antes del aniversario Solo habían dos equipos En el meta A que ahora A día de hoy Os puedo decir Perfectamente Diez equipos Que están en el meta ¿Vale? Os puedo decir Hasta diez O más equipos Que hay en el meta God Key No sé Es que Powerful opponent Es que hay varios equipos Que están en el meta Hay varios equipos En los que tú puedes llegar Al top diez mil Que sí Que luego hay tres equipos Que son los que son El top meta breaker Pero es que en todos los juegos Siempre hay equipos meta breaker En todos los juegos Siempre hay un personaje Que es el que está por encima de todos Es que siempre Si no me equivoco mal En el La Nacho no Teizai Hubo un juego Hubo un personaje Que se llama Los Bane O algo así No entiendo mucho el juego Pero por lo que yo veía Por Twitter Que eran Los Bane Que Los Bane era el número uno Y la gente se quejaba De que en PvP no se podía jugar Porque estaban Los Bane en el juego Pues es lo mismo que Gohan Es que Gohan está en el PvP Y es que es lo mismo Es que detrás de Gohan Hay cinco más Que están en la En el quinteto De los mandamás Y luego de los quintetos De los mandamás Hay quince personajes Que están un escalón por debajo Pero que también les dan guerra Y luego de ahí Hay más personajes Y todos estos personajes Forman varios equipos ¿Entendéis? Hay que Por favor Hay que pensar Y ser Sinceros A la hora de opinar ¿Vale? Todos sabemos cuáles son Los problemas del juego Pero todos sabemos Que esos problemas Poco a poco se mejoran O la cagan Pero la vuelven a mejorar El juego No quiere que la gente Se vaya El juego quiere Progresar Y seguir jugando Y que la gente Siga jugando Y que Siga mejorando Y que El juego dure para años Y que si pueden ganar Incluso dinero Pues claro Porque ellos Al fin y al cabo Es una empresa Y lo que les interesa Es ganar dinero Pero también Tener a la comunidad contenta ¿Vale? Así que después de esta reflexión De varios minutos Con los que os he estado explicando Y que mucho texto Espero que os haya quedado Claro Algunos puntos de vista Míos Y que Si os respetáis Bien Y si os respetáis Pues también quiero que me digáis El porqué de algunas cosas Tranquilos Chavales Tranquilos Los mil días se acercan Se acerca un gran torneo En el Legends Contenido va a haber Hay una semana Que hay contenido Otra que no hay contenido Tranquilos Todo llegará Hay que tener paciencia Pero Y no hacer actos Vandálicos No hacer actos De dictadura Tranquilidad Todo llegará Así que chicos Nada más que decir De verdad muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os hayáis quedado Hasta el final Si os habéis quedado Hasta el final De verdad Me siento muy feliz Porque ya habéis escuchado Mis opiniones hasta el final Y que chicos Nos veremos próximamente por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Y todo eso Así que chicos Nada más que decir Chau chau Adiós